Buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo direcito aquí a un MyChannel A ver qué tenemos por aquí chicos, un ExpressTV Cae, ¿no? 20 cosas que no sabía 20 cosas, joder, antes eran 25 Cada vez voy a saber menos, coño Antes me enseñaba las 25 cosas, a las 20 Mañana que van a ser 10 ¿Sabías que la revista de entretenimiento para adultos Playboy tenía una versión escrita en braille para personas ciegas? Pues me acabo de enterar Pumba fue el primer personaje de Disney en tirarse un gas en pantalla ¿En serio? ¿Tiras un gas? Que va a tirar un C4 o algo de eso, loco ¿Sabías que cada año en Estados Unidos se lleva a cabo una carrera de tiranosaurio Rex? Míralo tú mismo ¡Esto es lo que corre, loco! Estoy sentido Está guapo A ver, es una gilipolle, ¿no? Pero me hace mucha gracia, es como muy meme, ¿no? Este es uno de los teléfonos móviles más interesantes que ha salido al mercado El Sony Ericsson Xperia Pureness Tenía una pantalla LED transparente Cuando fue lanzado... ¡Sony Ericsson! Con esto lo usaba yo El de la tapita era, ¿no? Este, joder Ni que esto seguía en pie, loco Hostia, es que miedo, ¿no? Ah, yo corre doble René con botas de movilidad, chicos Ella es Rumeisa Gelgi La mujer más alta del mundo Mide 2.15 metros de altura Y también es la mujer con las manos más largas Y la cabeza, ¿no? Casi 95 centímetros Cabeza para tres huellos, creo En 1663 se descubrió en Alemania El esqueleto fosilizado parcial De un rinoceronte lanudo Es decir, le faltaban muchos huesos Esto es lo que hicieron con él Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso El unicornio de Magdalena ¿Ese qué era? ¿Ese es Folabor? Parece mentira Ah, es un esponja latino Parecía Folabor, rojo ¿En serio? ¿En serio? Pues me parecía en este ¡Noooo! Este es el nuevo prototipo De la marca de teléfonos inteligentes Vivo Tiene un dron que sale de la carcasa ¿En serio? Lo diría es interesante Sacas el dron Lo pones a volar Y el dron te sigue tomando fotos o video a distancia Veamos si se convierte en realidad Eso, bueno Conociéndome me dura a mí una semana El bicho es deseado por ahí Esta es una de las instalaciones artísticas de KREV ¡Qué miedo, loco! Tú es que te vas por acá y ves esto Me cago vivo, coño Proyecta rostros de personas sobre árboles Parece que tuvieran vida propia A mí me da respeto este Dame Este es un libro de hilos chino Una especie de costurero de origami Usado en el pasado Para guardar material de bordado Como hilos y agujas Está que guay, ¿no? Cada cuadro es un lugar de almacenamiento ¡Hostias! Mira que currado está, tú Tiene como un compartimento secreto Hasta la cuenta, mira Es brutal, ¿eh? Una especie de costurero de origami Usado en el pasado Para guardar material de bordado Como hilos y agujas Luego se abre ese El otro Cada cuadro es un lugar de almacenamiento ¡Hostias! Incluso los más grandes Está malísimo, ¿eh? Voy a encontrar tutoriales sobre cómo hacerlos en YouTube ¡Qué currado, loco! Estos niños son primos y hermanos a la vez ¿Qué? Esto ocurre cuando dos gemelos se casan con dos gemelas Los niños no son hermanos, sino primos Pero comparten el mismo ADN En teoría también son hermanos Me cae por otra cabeza Como a mí como esto, mira Esto, ¿qué pasa a mí? La increíble habilidad de hablar al revés Se les llama habladores inversos Escucha a Alberto Vázquez Reordenar las letras en su mente En un instante Eso también hago yo, te jode Pongo a juntarle palabras y a ver qué sale Ah, está bien hecho La puta gilipolle Hablas al revés De un puto pin, si quieres Hazlo, cabrón Yo voy a hacerlo Mira, por ejemplo, lo que te sería Euteulol Euteulol ¡Mirad! ¡Mirad esto! Es un canegra mentirón Esta es llamada la pose de la banana No estamos bromeando Así es como la llaman los científicos Las focas adoptan esta posición Cuando se sienten seguras y felices También lo hacen para regular su temperatura Y mantener sus extremidades secas Eso lo hago yo también hasta en la cama Cuando voy a dormir ¿No ves aquí de Fortnite? No Es un puto short de mondongo Tú eres gilipollas, loco ¿Qué quieres? ¿Para qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, Marta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy tonta Qué grande eres, Marti ¿Ah, sí? Eso también Creo Ya ¿Y? Marta, que estoy con una cosita ¿Te he pillado? No ¿Te he pillado? ¿Sabes por qué, no? Porque iba a coger los restantes Antes Y no estaban Y he dicho ¡Vaya! ¿Dónde estarán? Veo que en la basura no está la bolsa Y digo ¿A qué está pasando esa basura? Pero, hombre Yo no he escondido nada Me he comido eso Y no puede No puede comer Y se lo comía anoche, ¿no? ¿Anoche a qué hora? ¿A las cuatro de la mañana? Muy bien ¡No, mentira! Escúchame No pasa nada O sea, que ¿Qué va a estar mal? Que yo no he escondido nada La he escondido de un basura Para que no supiera yo Que estaba en la basura normal 300 de colesterol Que no, gente, coño ¿No tienes o no sabes Cómo usar palillos chinos? Aquí te presentamos la solución Ya, claro O sea, vamos Ya, con la mano No te jodas ¿Qué sonido crees que haga una marmota? ¿Eh? Te aseguro que no te esperabas este ¡Bájate a los toritos, putita! No lo sabía yo, ¿eh? El poder de un rayo Hostias Hostia, en el video si lo veas, ¿no? Hostia, mira lo fuego Fuggyame Fire Este es un simulador de montañas rusas En realidad virtual Hostia, yo no podría hacer esto, ¿eh? Os lo juro, no podría, ¿eh? Qué vértigo, chaval ¿Cómo saber si un hongo es venenoso? Lo pruebas y si te pones malo Ya está, ¿no? Un trocito, coño ¿Cómo puedo saber si un hongo es venenoso? Tienen como unas movidas, ¿no? Pensar que los hongos venenosos son de colores llamativos O que tienen algún patrón o forma en particular Claro, esto es, ¿no? Pero desgraciadamente no es tan fácil reconocerlos Bueno El de la izquierda es un agaricus vispurus O mejor conocido como champiñón Es inofensivo y totalmente comestible Este, ¿no? El de la derecha es una manita o creata También conocido como el ángel de la muerte Ah, polla, no sé de qué viene eso No sé qué es esa mierda Lo estoy viendo por Twitter No sé quién es Un porro, no sé qué dice El de la derecha es una manita o creata También conocido como el ángel de la muerte Es extremadamente tóxico Si lo comes, experimentarás dolor abdominal Diarrea Deshidratación Y en algunos casos Insuficiencia hepática Y hasta la muerte Intenta adivinar si es venenoso O comestible Tóxico Este Este se come Este es de queso, de hecho Comestible ¿Ves? Este Este es venenoso Todo esto veneno Todo lo alrededor Veneno Comestible Y este otro Aguante boquita Este comestible también No, ese es venenoso Tóxico ¿Por qué? Porque sí Yo me hubiese muerto ya, gente ¿Cómo es que la tinta no sale de las plumas? Pero esto no era de los putos hongos De los cojones Y la mitad de las cosas no me interesan Bolígrafos desechables La mayoría de los bolígrafos desechables Funcionan con el mismo mecanismo Llamado punto de bola Posiblemente de las cosas que más toque me han dado en mi vida Cuando era pequeño Y te daban el típico boli pocho Que no escribía Porque es en plan No me pinta el este El boli Y te quedaba en la punta Un poco Y ya funcionaba, ¿no? Le pegaba una puñalada al que me lo dio Y me quedaba con el suyo Bueno, ¿qué está hablando? No, ¿te lo metían por el culo? ¡Oh, te vasco! La gravedad hace que la tinta baje Llenando de tinta la mitad de la esfera Cuando escribimos sobre el papel La pequeña bolita gira en su socket Que es lo que la mantiene en su lugar Impregnando de tinta el otro extremo de la esfera En términos de tatuajes reales El ser humano más antiguo conocido con tatuajes Es una momia de la edad de bronce llamada Otzi Tiene 61 tatuajes Y más de 5.000 años de antigüedad Aquí puedes verlos todos A diferencia de los tatuajes modernos Estos no fueron hechos con una aguja Para tatuarse cortaban la piel Y la frotaban con carbón pulverizado Madre mía Imagínate de hostia puta Que te hagan eso ahora la gente ¡Suscríbete al canal!